Nos encontramos en este momento en la ciudad de Santa Cruz y vamos a conocer el group up de la cervecería cruzana. Veamos qué onda el group up. Perfecto, adelante. Gracias. ¿Spray? Sí. ¿Cerveza? Cerveza. Cerveza, 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 cerveza. ¡Potre! ¿De septiembre de 2020? Sí, de septiembre de 2020. Y veo que tienen toda su variedad de cerveza y además venden comida y todo el cuento. Sí, hacemos sándwiches. ¿Y aquí mismo también hacen la cerveza? Claro. Yo creo que hacemos una cerveza cuando la fábrica está en un coche. Se pueden ver hacer ese ventanal. ¿Y ahí se puede ver la producción? Con el contraste, no sé si ya pueden firmar mucho, pero ahí está en los estanques. Sí. Ahí tienen cosas en barriga también. Sí, sí. Estamos haciendo una cerveza en barriga. Una cerveza belga. Le trajimos al barriga de Estados Unidos con un borbón. Ya. Ah, qué interesante. Estamos haciendo cosas experimentales bastante interesante. Y esos son como estanques de cobre, ¿no? Está recubierto el cobre. ¿Recubierto el cobre? Ya. Es el Rue House. Hacemos un parche. Hay 1500 litros. 1500 litros, ya. Está súper interesante. Sí, ahí el reflejo no deja filmar mucho. Sí, yo hace tiempo que tenía ganas de venir y justo ahora se dio la oportunidad y aprovechamos de venir. Buenas. Aquí está la cruzana. Y bueno, ahí tiene la doble hipa, está la ámbar, negra, ruya. Siempre las que tenemos, la peil, la típica peil con quinoa, que fue elegida la mejor de 2017, junto con la porter. Esas cervezas siempre las tenemos en stock. Ya. Aparte, una cerveza colorativa que hicimos con Caudillo, un cervecero de Arrancagua. La doble hipa es Chupacabra. Siempre la tenemos disponible. Y cervezas especiales que hemos hecho, como te conté, una belga que hicimos. Una porter con whisky, que nosotros también le tiramos whisky. Tenemos un whisky propio que se llama Peyu. Sí. Bastante bueno, solo hacemos 200 botellas al año. Este que estamos vendiendo ahora fue estirado en 2016. Ya. En 2014 lo estiramos. Ya tiene casi 7 años. ¿Queda alguna para comprar? Sí, por supuesto. Ah, ya. Aquí están todas las variedades. Aquí están. Este es Peyu. Ya. Bien bueno. Estamos con un sampler de cerveza cruzana del 6. Tenemos la Lager. Tenemos la Amber. Tenemos la Porter. Porter con whisky. Belga. Y la Yva. Vamos a empezar con la Lager. Vamos a empezar con la Lager. Vamos a empezar con la Lager. Están todas. Bastante buenas. Lo que me gustó bastante fue la Belga. Me gustó harto la Yva. Me gustó la Lager. La Porter. La Porter whisky. Entre la Porter y la Porter whisky. Tengo que probarla de nuevo. Para sentir ahí la diferencia. Sentir el whisky. Este es el pollo crispy con todo. Sí, sin mayo. Este es pollo crispy sin mayo. Sí. Me echaba luco. Me echaba luco. Y ese también me echaba luco. Y yo me pedí aquí una hamburguesa alemana pero al plato. Para minimizar ahí los carriles. Mariana Mano. Esquerra. ¿El ¡Suscríbete al canal! la chupacabra tiene algo de vino, o sea uva no, la doble hípanos, una chupacabra que era la chupacabra si, esa yo me acuerdo de probar esta doble hípanos, ¿también va a estar bien la cerveza? espero que les haya gustado este breve episodio de rutacervecera.com acá me compré un pack de cerveza cruzana de su doble hípanos y nos estamos viendo entonces en un próximo vídeo de rutacervecera.com ¡Gracias!